¡Hola, hola! Hoy voy a comenzar por hacer mis cejas y ya saben que me gusta mucho este producto de Anastasia. La verdad no he encontrado otro que me guste. Tengo otro que es el Brow Wiz, también de Anastasia. Me gusta mucho. Solamente que para maquillajes más dramáticos me gusta utilizar este de la pomada. Y ya que rellené mis cejas, ahora voy a limpiar el contorno y estoy utilizando este corrector que es muy económico y lo estoy aplicando con una brochita súper flaquita, una brocha plana y lo difumino con mi dedo. También trato de limpiar la parte de arriba. No olviden seguirme en Instagram, muchachas. Les acabo de dejar aquí abajo mi usuario. Lo mismo voy a hacer con la otra ceja. Trato de difuminar el corrector también en el párpado y ese mismo corrector los voy a estar utilizando para que me sirva como prebase para mi sombra. Si no tienes una prebase especial para la sombra de tus ojos, no te preocupes, puedes utilizar un corrector. Es igual, eso nos ayuda a que la sombra pigmente más y nos dure por más tiempo. También voy a usar esta paleta de Morphe y estaré utilizando este color clarito y lo voy a llevar un poco arriba de la cuenca de mi ojo. Y voy a ir formando el color más que nada. Ir aplicando capa tras capa y quiero que se vea algo suave. Porque voy a estar utilizando más tonos, pero igual tonos cálidos, muy suavecitos. Voy a hacer lo mismo con el otro ojo y esta brocha es de Sigma. Me encanta porque es perfecta para difuminar. Es muy suave y no sé, me encanta como para difuminar en esta área. Igual voy a estar utilizando la misma brocha. Claro, estaba limpia al comienzo del video, pero es la misma brocha. Este tono lo voy a llevar un poco más abajo de la sombra que apliqué anteriormente. Y esta también me voy a enfocar un poquito en la esquina exterior del ojo, llevándola un poquitito a las pestañas. Y también lo voy a aplicar un pelitito abajo. Después con este tono, este color amarillito casi, con este voy a difuminar las dos sombras juntas. Pero más que nada lo voy a llevar hacia arriba. Después con una brochita en tipo lápiz, voy a aplicarla en el huesito de la ceja. Y esto nos ayuda a que el maquillaje se vea más limpio, se vea más pulido. Ahora con la misma brocha, nuestro segundo tono es algo amarillito. Y lo voy a aplicar en la almendra del ojo igual para ayudar a que el maquillaje se vea más perfecto. Después voy a hacer mi delineado y batallo mucho para hacer delineado cuando estoy grabándome. Porque tiendo a hacer unas caras raras y aparte como que me agacho. Entonces sí, es algo difícil de por sí cuando te lo haces normalmente. Y ahora cuando estás grabando, se me hace un poquito más difícil. Pero el delineado tiene que ser lento muchachas, no se desesperen. Toma práctica, mucha práctica. Y poco a poquito a la primera no nos va a salir obviamente. Y también me gusta aplicar un poquito de delineador en la parte interna del ojo, casi en el lagrimal. Ahora voy a hacer el otro ojo. Y muy importante rizar nuestras pestañas. Y yo estoy rizándolas porque voy a estar aplicando un poco de máscara y después mis pestañas postizas. Y aplicar un poco de máscara de pestañas antes de la pestaña postiza sirve para que tus pestañas naturales se hagan un poco más negras. Ya que cuando aplicas sombra se pueden manchar y hacer como el color de la sombra que aplicaste. Yo estaré usando estas pestañas que son de una... son de Ebay. Ahí las compré. Creo que costaban como dos dólares pero son de una... chinas, en pocas palabras. Y les voy a cortar un pedacito porque venían algo largas. Y eso duele a lo largo del día. Entonces tenemos que cortar un pedacito. Y estas pestañas venían como lacias casi. Tenían un poco de forma pero no tanto. Y yo hago esto con varias pestañas. Con mi rizador de pestañas le doy como que otra rizada. Y eso las hace ver tan bonitas. Se ven más grandes. Después las voy a pegar. Y muy fácil muchachas. Solamente lo aplicas la pestaña. Y en tres pasos. Ahora sí la parte del centro del ojo. Más bien la parte de adentro del ojo. Y después la parte de afuera del ojo. Y asegúrate que el pegamento ya esté casi por secar. Para que sea más fácil. Ahora como se ve un poquito el pegamento. Aunque no es blanco. Varias me habían dicho que por qué no uso pegamento negro mejor. Este pegamento se supone que seca en transparente. Pero como quiera me gusta darle una pasadita con mi delineador. Para que así se vea más pulido el maquillaje. Voy a darle unas capitas con el rimel. Para que se peguen las mías con las falsas. Y se vea una sola. Porque no queremos que cuando volteemos de lado. Se vean las de nosotros para abajo. A mí me gusta limpiar también con una toallita desmaquillante. Para que se vea más perfecto nuestra colita de gato. Ahora como ven estoy usando este primer. Digámosle. Pero solamente lo voy a estar aplicando donde tengo poros. Y este otro primer lo voy a aplicar en el resto del rostro. A este proceso lo pueden hacer igual con bases de maquillaje. Como puedes aplicar una base de maquillaje en el área donde tienes más grasa la piel. Una base que sea para piel seca. Y alrededor del rostro una base que sea normal. Que... ¿Me entienden no? Ahora voy a estar aplicando mi base de maquillaje favorita. Que es la de Too Faced Born This Way. Me encanta muchachas. Es una base tan ligera. Y después de aplicarla con la brocha. Paso la esponjita. Para que se vea más suavecito. Y que no vaya a tener marcas de la brocha. Aunque casi no. Pero como quiera le doy una pasadita para que se vea más bonito. Para iluminar y corregir voy a estar usando este corrector de Maybelline. Que me gusta mucho. Y me gusta aplicarlo de esta forma. Hace que después para contornear la nariz sea más fácil. Y voy a estar contorneando con esta barrita de Maybelline también. Que me gusta. Es muy fácil de difuminar. Y aparte siento que se ve el maquillaje un poquito más bronceadito cuando hago esto. Que cuando solamente aplico bronceador. Con mi esponjita primero difuminamos el color claro. Y después con otro lado de la esponjita. Vamos a difuminar el color más oscuro. Y dando toquecitos muchachos no vayan a barrer. Porque podemos barrer la base de maquillaje. Y como ven yo no he sellado mi base de maquillaje. Porque se me hace la cara más reseca. Entonces solamente lo dejo así. Ahora para darle un poquito más de forma a mi rostro. Voy a usar este bronceador. Pero lo estoy utilizando este porque no es tan oscuro. Y me gusta aplicarlo después de esta barrita. Como les digo porque no es tan oscuro. Después para el blush. Este de Milani. Tiene algunos destellos. Y es como color duraznito y me encanta. Ahora sí voy a hornear. Y esta parte me gusta porque igual hace que el maquillaje se vea más pulido. Hace que nuestro contorno se vea más marcado. Después de algunos segundos, minutos. Tú lo puedes dejar el tiempo que tú quieras. Entre más tiempo mejor. Lo retiro. Y ahora sí voy a sellar mi maquillaje. Con este setting spray de Urban Decay. Solamente un poquito. Y deja secar. Ahora voy a limpiar mis labios. Porque puede que tenga maquillaje. Para poder aplicar mi labial. Voy a aplicar un poquito de esta sombra. Abajo de las pestañas inferiores. Pero solamente un poquito. Y como ven estoy aplicando negro. Pero es solamente para definir las pestañas. Y que no se vea como el ojo sin pestañas. ¿Si me entienden? Solamente un poquito. Y casi como tres cuartos del ojo. O dos cuartos del ojo. No voy a ir muy al centro. Voy a iluminar mi rostro. Ya saben. Arriba de la mejilla. También en el arco de cupido. Y en la nariz. Y esto me gusta hacerlo más con el dedo. Porque siento que tengo más precisión. No olvides las pestañas inferiores. Y voy a aplicar un poquito de lápiz blanco. Pero me da miedo. Y tengo que hacerlo fuera de cámara. Ahora sí. Para mi labial voy a estar aplicando este de MAC. Que es algo seco. Y si quieres puedes aplicar un bálsamo antes de aplicar este labial. Porque es algo sequito. Ahora como ven el labial rojo es muy difícil de manejar. Y yo alrededor de mi labial lo aplico con una brochita. Solamente tomo un poco de labial. Y lo voy aplicando con muchísimo cuidado. Así tienes más cuidado con una brocha pequeña. O si quieres usar un lápiz. Para los labios del mismo color. Y si te pasaste o te manchaste. Puedes utilizar un poco de corrector. O a mi me gusta utilizar un poquito de la base. De maquillaje. Y esto ha sido todo un maquillaje. No tan dramático. Para algunas. Dramático para otras. Pero a mi me encanta. Ojalá les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.